Hoy en diálogo nos acompaña vía teléfono el abogado y también miembro de la asociación para una sociedad más justa Lester Ramírez, con quien conversaremos sobre toda esta situación en la que se encuentra el país. Buenas noches, abogado, ¿cómo calificar el informe que han presentado por parte de su organización en torno a la compra sobrevalorada de estos hospitales móviles? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es un informe que demuestra con evidencia, con datos, el mal manejo que ha tenido todo lo que es el proceso de contratación en esta emergencia del COVID-19. Ha habido mucha, mucha, se puede decir, ineficiencia, malas decisiones, costos sobrevalorados, y todo esto, lastimosamente, quien lo paga, y en este caso lo está pagando con vidas, es la población hondureña. Y eso yo creo que es lo más lamentable que produce ese tipo de auditorías sociales, que demuestra la incapacidad que tiene el gobierno y especialmente esta unidad de contratación élite para resolver y para responder ante esta demanda social que nos ha generado a nosotros el COVID, ¿no? Así es, ¿confían ustedes en la labor que podría hacer el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal en torno a estas acusaciones? Pues mire, yo creo que aquí tiene que continuar la presión ciudadana, la presión de los medios, la presión de nosotros como organizaciones de sociedad civil, la presión también de las iglesias, tanto católicas como evangélicas. Creo que aquí no solamente es esperar que el Estado salve al Estado, ¿verdad? Si no es que nosotros como ciudadanos, como buenos cristianos, también tenemos que exigir que haya realmente un cambio de 180 grados, porque ahora cualquiera de nuestros familiares, y me imagino que la teleaudiencia tiene algún familiar que se ha enfermado, ¿no? Y posiblemente hasta han perdido la vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está en juego en este momento, y por eso yo creo que no es responsabilidad únicamente de la ATIC o del Ministerio Público, que ellos tienen que hacer investigación criminal, sí, pero todos nosotros tenemos que apostarle para que hay un cambio, ¿no? Y que este gobierno nos escuche, porque eso ha sido el problema, ¿no? No nos han escuchado, no nos quieren escuchar, y las consecuencias las pagamos nosotros siempre, ¿no? Sí. En el tema del código penal que entrará en vigencia mañana, ¿cree usted que se pueda detener su aplicación como una nueva ley en Honduras? Mire, ese es otro tema que es realmente en esta coyuntura bien complejo, ¿no? Porque imagínese usted, si hay una investigación de la ATIC y del Ministerio Público, y se judicializan estos casos, y pasan por los tribunales, y hay una sentencia penal, las personas que han sido acusadas van a tener muchos beneficios, van a tener penas reducidas, ¿por qué? Porque es un código penal que está hecho para la medida del corrupto, ¿no? Y entonces esas son las tragedias que tenemos. En vez de fortalecer y asegurar que estos sucesos no vuelvan a suceder, lo dejamos todavía así en arca abierta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto de salud, de los problemas en salud, tienen una trayectoria de muchos años, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros trabajos que hicimos nosotros en ASJ fue investigar el manejo de la pandemia en aquel entonces del dengue por el doctor Arturo Vendaña, ¿no? Y desde ese entonces, después vimos los casos de las pastillas de harina y todo eso, desde ese entonces, a pesar del tratamiento mediático que han tenido estos problemas, estos escándalos, ¿no? Y son problemas, no hemos visto respuestas, ¿no? Yo creo que eso también hay que seguir trabajando, y una de las respuestas que esperaríamos fuese un código penal que tuviese penas agravadas, es decir, mayor pena para aquellos delitos cometidos en el sector salud, porque se juega con la vida humana, ¿no? Abogado, hoy se han reunido los diputados de la oposición. ¿Cómo califica estas acciones? Bueno, me parece muy interesante el fenómeno, ¿no? Algunos van a argumentar de que no tiene fuerza de ley lo que están desarrollando, pero mandan un mensaje muy claro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Nos manda un mensaje de esperanza de que hay un sector de oposición en el Congreso que no se deja controlar por ese poder dominante que viene manipulando leyes, que viene endeudándonos más, que viene cometiendo actos de corrupción desde el poder, ¿no? Y entonces, me parece que creo que es un mensaje muy positivo para el resto de la población, y espero también de que haya más de este tipo de reacciones, tanto de congresistas, pero también de funcionarios del Estado, del gobierno y del poder judicial. Creo que es importante en este momento que se nos recuperara esos valores, ¿no? La conciencia, la ética, la integridad, pero también ese valor humanista, ¿no? Que todos en este momento no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Y yo creo que el mensaje que mandan los diputados que hicieron esta sesión hoy, me parece que es un mensaje de esperanza. Aunque pase un código penal que entre en vigencia el día de mañana, creo que nos dice mucho de quiénes son los verdaderos liderazgos en este país y quiénes realmente están representando al pueblo, ¿no? Así es. Muchas gracias, abogado, por habernos atendido. Muy bien. Bien, agradecemos al abogado y miembro de la ASJ, Lester Ramírez, por habernos atendido en diálogo, donde hemos abordado varios temas. En relación, en primera instancia, a este informe que han entregado, en donde aparentemente existe sobrevaloración en la compra de los hospitales, además de ello del código penal que hasta el momento, y según el monitoreo que estamos realizando, no hay ninguna... o algo que podría decir que puede existir un abacate o legis para el día de mañana, que recordemos que concluyendo hoy a las 12 de la noche, el primer segundo ya entra en vigencia. Vamos a estar atentos. Nuestros periodistas están monitoreando constantemente ante cualquier reacción que pudiera ocurrir. Gracias.